Y me dijo, ¿y para qué te miras si ya sos fea? Hola a todos, bienvenidos una vez más En el video de hoy les voy a estar compartiendo Cómo pasé de sentirme la mujer más fea del mundo A sentirme bien conmigo misma Y todo lo que he aprendido con respecto a este tema Así que espero les guste este video y comencemos Bueno, todo comenzó en mi primer año de colegio Cuando tenía 11, 12 años Y lo que pasó fue que en ese año me dio varicela Para los que nunca han tenido la varicela O quizás no saben qué es la varicela Básicamente es una enfermedad que te sale un montón de ampollas En todo, todo, todo tu cuerpo Son unas ampollitas llenas de agua que pican muchísimo Creo que también daba fiebre Obviamente mientras estuve enferma estuve en casa Y bueno, me salí de la varicela El 99% de todas mis ampollas desaparecieron Sin dejar marca, nada, nada Pero aquí en la frente me quedaron dos marcas de varicela Especialmente esta que tengo acá Les voy a poner una foto para que la puedan apreciar mejor Se me hizo un grano así súper grande Parecía un chichote Mientras que yo ya estaba sana Todavía este lo mantenía como con un grano Entonces obviamente me quedaron esas dos cicatrices en mi frente Y bueno, ya cuando volví al colegio Lo que pasó fue que todo el mundo me quedaba viendo la frente Todo el mundo me decía, ¿qué te pasó? ¿qué tenés en la frente? Entonces yo notaba como que la gente ni siquiera me volteaba a ver a los ojos Sino que me quedaba viendo el grano Entonces eso me empezó a incomodar Me incomodaba eso pero no era como de que Ay, que me siento la mujer más fea del mundo No, y esto fue como el principio A mí me vino la menstruación casi a los 14 años Por lo menos en aquel entonces Si aún no te venía la menstruación como que no O sea, sí te peinabas y todo Pero no era como que te arreglabas como una muchacha así muy bonita y tal No, porque todavía no tenías como ni desarrollado tu cuerpo Entonces 11, 12, 13 No me preocupaba tanto por cómo me veía Como 3 años después ya yo tenía como 15 años Recuerdo que en el colegio había un salón de clase En el cual había una puerta de vidrio Y ustedes saben cómo son las muchachas Y nos íbamos y nos parábamos enfrente Como para checar el uniforme, el peinado Que si nos mirábamos bonita, vaya Entonces este día específicamente iba con dos de mis amigas Y un muchachito como de mí mismo Me daba un poquito menor que mí Se dirigió a mí mientras yo me chequeaba En la puerta, en el espejo Me dijo, ¿y para qué te miras si ya sos fea? Y me lo dijo en un tono burlón Casi riéndose Obviamente en ese momento yo como que no hice mucho caso Como que no, tampoco demostré que me hubiera afectado ese comentario Pero ese comentario fue el boom Entonces yo en ese momento lo que hice fue relacionar mis cicatrices Con el comentario que este muchachito me hizo Y según yo era fea, horrible por esto Puede sonar un poco ridículo Pero ese comentario me marcó Y desde entonces empecé a tener problemas de autoestima O sea, yo me sentía, me miraba fea Que era fea, que nadie me iba a hacer caso Y yo tenía compañeros que ellos me enamoraban Y me decían cosas y yo no les creía O sea, nunca les creí Para mí era como, ¿cómo les puedo gustar si soy tan fea? En aquel entonces mi sueño era encontrar un cirujano Que me esperara a la frente y me quedara no cicatriz Para mí esa iba a ser la solución a todos mis problemas Sí llegué a tener novios Pero igual yo lidiaba con ese problema O sea, que me sentía fea Y cuando alguien me hablaba, me enamoraba Para mí era como muy difícil de creer ¿Me entienden? O sea, no concibí en mi mente que alguien se pudiera fijar en mí Y así pasé desde los 15 hasta como a los 22 Como 22 años Era muy fea, que tal y tal Me molestaba cuando la gente me quedaba viendo aquí En mis cicatrices y no a los ojos Y cuando me preguntaban que qué me pasó ahí Me molestaba horrible Luego conocí a mi esposo En aquel entonces, mi novio Les digo que él tuvo mucho que ver A que yo dejara de tener estos problemas de autoestima Yo igual me seguía sintiendo fea A pesar de que andaba con él Entonces les cuento Un día él pasó a recogerme a la casa Me subí al carro No me acuerdo qué fue lo que yo le dije Y él me hizo un comentario Que honestamente no sé Porque mi mente lo bloqueó Porque mi mente lo bloquea Pero sé que ese comentario Tuvo mucho impacto en mí Después de eso que me dijo Yo empecé a pensar en lo que él me dijo Les digo, puede sonar chistoso De verdad, no me acuerdo Por más que he tratado de acordarme No me acuerdo Pero sé que fue un comentario positivo Obviamente con respecto a este problema de autoestima Que yo tenía Entonces ese comentario que él me hizo Más la relación que teníamos Lo que me di cuenta fue que este muchacho Me quería Había alguien que me podía querer Por quien yo era A pesar de que tuviera estas cicatrices Entonces esas dos cosas hicieron como un click Entonces les voy a decir que gracias a él Que me hizo entender Que me quería sinceramente A pesar de lo que yo Según yo que por lo que nadie me podía querer Dejé de tener los problemas de autoestima que yo tenía Entonces gracias a él yo ya no tengo problemas de autoestima Y pues me amo así como soy Ahora con eso no estoy diciendo De que porque me amo Y soy bonita Y me acepto Y me quiero tal y como soy Voy a andar toda de greñada No me voy a peinar Y así como me levanto Voy a la calle No porque yo me amo No Tampoco estoy diciendo eso Claro que hay que arreglarnos O sea Todos los seres humanos Especialmente las mujeres Por naturaleza Nos queremos ver bonitas Nos queremos ver bien Entonces quiero dejar esto claro No quiero que me vayan a malentender Porque no es ese el mensaje que yo quiero dar O sea Yo no estoy en contra En que vayamos al gimnasio Si hay que ir al gimnasio Entonces hacerse un peinadito ahí Que le favorezca uno No sé Cualquier cosita como para vernos bien Entonces no estoy en contra de eso Entonces ahora les voy a compartir Lo que he aprendido Primero les voy a contar La historia del hombre El grano de maíz Que ya se las he compartido Aquí en mi canal de YouTube Pero hace ya muchos años Se las voy a estar viendo por acá Y había un hombre que creía Ser un grano de maíz Cuando venía una gallina Él corría Por miedo a ser comido Porque las gallinas comen maíz Y eso era cada vez Que él veía una gallina Corría porque pensaba Que la gallina se lo iba a comer Entonces lo que tocó hacer Fue llevarlo a él A un psiquiatra Entonces cuando ya el hombre Estaba listo de regresarse a su casa Y de tanto esfuerzo Que hizo el médico Para él entender Que no era un grano de maíz Sino un ser humano Al hombre le surgió una duda Le dijo No doctor yo ya sé Que soy un ser humano No un grano de maíz Pero las gallinas saben esto Entonces a ese es el punto Que yo quiero llegar Lo que importa No es lo que los demás Piensan de vos Sino lo que vos pensas De ti mismo Creo que el comentario Que me hizo mi esposo Fue con respecto a este tema Que lo que importa No es lo que los demás piensan Sino lo que yo pienso De mi misma Si vos te sentís el hombre O la mujer más fea Del mundo Si vos te sentís feo No importa si alguien te dice Ay que guapo Que bonita sos No importa quien te lo diga Como te lo diga Si vos te sentís feo Te crees feo No importa que te lo digan Te vas a seguir sintiendo feo Si a vos no te gusta la cebolla ¿Significa que la cebolla es fea? No Significa que no te gusta la cebolla Porque a mí sí me gusta la cebolla Todos tenemos gustos diferentes ¿No te gusta la cebolla? Está bien Pero hay otro montón de verduras Que una de esas otras verduras Sí te va a gustar Pasa lo mismo con la gente Si a vos no te gusta No te parezco bonita Está bien Eso no significa que yo soy fea Significa que a vos no te gusto Pero que a alguien más Sí le voy a gustar Dios en su maravillosa sabiduría Nos hizo seres diferentes Con diferentes gustos A escoger Recuerdo que una vez una persona Me dice un comentario Con respecto a mi novio Que si no era tan guapo Que si no le parecía guapo A lo que yo le dije De que pues a quien le tiene que gustar Es a mí No a vos O sea que se va a casar con él Soy yo Que lo va a ver todos los días Soy yo O sea está bien que no te guste Pero a mí sí me gusta Y es lo que importa Por eso es mi novio No tu novio No creo que haya hecho el comentario Con malintensión Pero igual aclaré Y le dejé esto claro Que a quien le tiene que gustar Es a mí Lo que estoy tratando de decirles Es que lo que importa Es lo que a ustedes les gusta No lo que los demás digan Porque muchas veces Le damos mucha importancia A los comentarios de otras personas Que los hagan con O sin mala intención De igual manera nos dañan Yo soy el vivo ejemplo de eso Que con un solo comentario Bastó Para pasar como 7 años de mi vida Criéndome la mujer más fea del mundo Así que mi consejo para ustedes Es no le hagan caso A los comentarios de la otra gente Aunque te digan Que ay que fea sos Que sos horrible Que no me gustas Y O sea Te respeto Es tu gusto Está bien que no te guste No te tengo por qué gustar No le tengo por qué gustar A todo el mundo Pero el simple hecho De que a alguien no le gustes No significa que sos feo Significa que a esa persona No le gustas Porque le gustan Otro tipo de mujeres Y eso está bien Así que con esto Concluido este video Espero les haya gustado Déjenme saber en los comentarios Ustedes qué piensan Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Suscribirte al canal Si no lo has hecho Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau